¡Gol! 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 La verdad que estoy pensando si vale cambiar la Junta. Deja Lemus para que Avero haga el lateral. Se arrima Rodríguez. Lemus de primera con Rodríguez. ¡Le pegó Lemus! ¡Gol! 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 Cristóbal pone para Lemos Barrentistas Centro de Lemos No llegaba Nicola, cabezazo Centro de Lemos 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 ¡Gracias! 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 Domina Lemos Apunta Lemos Le pegó Lemos El argentino Jacob con el Chori Avanza Castro Dejaron para Jacob Cambiaron a la derecha Devolvía Magallanes Dale Hugo Viene para Oliveira Pero Venía para de Oliveira Salomón Rodríguez 3 minutos 3 minutos Y termina Corre Falcón Ya juega para Avero De primera intenta con Lemos Metía a Siles Le queda Maxi Lemos Barrentistas Valemos Valemos Sigue Lemos No pueden con él Lo agarran Corre Vega Deja correr La tiene Vergesio Quiere jugar en corto No puede Lo marcaron Lemos quita Sale bien Rodríguez Marca como puede Nacional Que no ha ido más La vuelven a luchar los hombres Gada Lemos Otra vez a encarar el 7 Otra vez a encarar el 7 Se viene Vega Apunta Vega Lemos Lemos Le pegó Lemos Casi 15 minutos Buscaba Villalgo En la mitad de la cancha Entregaron para Bissab Ataca Rientistas Ahora sí el córner Hicieron el centro Cabezazo El horizontal Federico Pérez Tocando la pelota atrás Para Rizzo Gana el bicho 2 a 1 Presiona Lemos Insistía Bolivera La consigue Rientita Dele Gol porque Rolín la saca Por detrás del arquero Aquella que pudo haber liquidado Todo lo que después se vino En el segundo tiempo Bien Pelea Lemos Gana Lemos Atrás Rolín de Bolindo Para Lemos Ya tiempo adicional Hasta los 50 Vamos En esta segunda parte Falta Paiva De Malrechauffe Por lo menos Para verla de nuevo Cambiando Lemos Con Vega Me gusta que Vanneburen Le diga Díaz Y le pase la información Solo a Díaz Muy bien La gente de básqueto En la transmisión Se viene Renato César Saca de cabeza Ferraira Pierde Lofreda Lemos Lemos Y el cambio Como en los minutos previos al gol Y además lejos de reguardarse Este equipo de Capucho Siempre va a buscar un poco más El cambio de Lemos A Viro Ya se viene Peñarol Boston River Desde el estadio Campeón del siglo Golpe de cabeza De Ferraira Allí en la villa de la cancha Va limpiando Martín Fernández Franco Robiro Ocampo Más Más Gracias Gracias.